Buenas, soy Easy Boss, también conocido como la Morsa Cruel, y vamos a enfermar. Seguimos en Minecraft Skyblock. Bueno, he estado usando toda la piedra que tenía guardada en uno de los cofres, toda la que estuve ahí guardando. La cosa se está quedando un poco exagerada, quizás, no lo sé, ya veremos. Pero bueno, a mí me gustan las cosas a lo bestia. No veas. Está esto gigantesco. Estoy pensando... Vale, para decorar esto va a ser un poco loco, ¿eh? A ver, ahí está, reviéntate las piernas, muy bien. Vale. Vale, me imagino que es allí donde está saliendo el murciélago, esa gran nariz que siempre estoy oyendo. Que es más pesado que una vaga en brazos. Mira, voy a... Creo que vamos a quitar esa tierra que hay ahí, que no está haciendo nada. Yo pensaba que ese tipo de tierra era para cultivar hongos, pero me da a mí que no. Creo que es simplemente otro tipo de... como de bioma. No es para cultivar. Así que vamos a llevarnos la tierra, vamos a intentar aprovecharla. Y así tendremos algún cultivo más grande. Cultivo o para hacer aparecer animales, no lo tengo muy claro. Eso es otra cosa que voy a tener que estar mirando. Esto lo vamos a quitar. Vale. Y ahora, en cuanto termine con esto, nos vemos allí. Ok. Ey, ¿qué tal? ¿Cómo os va? ¿Os va bien? Esto seguramente acabemos metiendo la tierra ahí, porque la verdad es que más cultivo de momento no necesitamos. Vamos a llevarnos esto. Vamos a llevarnos esto y voy a bajar un poquito el volumen porque me estoy quedando así un poco para allá. Vale, perfecto. A ver, esto hemos solto alguna. Esto acaba... Oh, mira. Hostia, mira cómo está esto ya, tú. A ver. Muy bien. Muy bien. Es increíble la cantidad de cosas que puedes acabar haciendo en este juego. Pero increíble. Vamos a ver. Ponemos un poquito de todo esto. Pacas, ¿cómo estáis? Por cierto, os voy a medio alimentar, digamos. Para tener algunas querubines. Querubines. Vamos a ver. Ah, no. Pensaba que iban a ser semillas, pero no son semillas, son de esto. Venga, vamos. Perdón. Vaquitas enamoradas. Venga. Venga. Las vaquitas enamoradas. Mou, mou, mou. Mou, mou, mou. Ven aquí, que también va a ir para ti. Vale. Dame, dame, dame experiencia así total. Ahí está. Muchas gracias. A ver, hemos hecho mucho más cofre. La verdad es que un mogollón más. Aquí no estoy haciendo nada. No, vamos a guardar en cosillas de alquilmia. Que es donde guardamos para hacer nuestras pociones. Que haremos en, bueno, lo que hicimos en el último episodio. Que era esto, ¿no? Sacamos el cacharro este. Pero hay que preparar unas pociones para luego hacer... Eh, aldeanos... Bueno, hacer que aldeanos zombies se vuelvan aldeanos. Ah. Vamos a guardar esto. Esto también. ¿Hay alguna cosa más que hacer aquí? Pues sí, haría yo una cosa. A ver, que quiero probar hace ya un tiempo. Y voy a probarla aquí. Eh, me falta algo. Me falta esto mismo. Un poco de hueso molido de ese. Uh, aquí mucha gente, tú. Toma. Toma. Buah. Ay, se me acaba la espada. Ahí está. ¿Qué estáis? Levantando las piernas para que no os dé. Vale. Ahí no hay mucho. Creo que vamos a colocar... Uno... Aquí. Vamos a ver. ¿Cuándo sería? ¿Dónde sería la mitad? Más o menos aquí, ¿no? Sí. Y... A ver, podemos poner uno aquí. Y otro... Aquí. Creo que será suficiente de... De ancho. Voy a ponerlo aquí. A ver si se puede plantar. Este se puede plantar. Vale. ¿Y este qué? Vale. Eh... Eh, eh, eh. ¿Dónde está el hueso? Aquí. Mucho está tardando. Se supone que tiene que estar bajo techado, ¿no? ¿Será suficiente eso? Ah, oh, hostias. Hostias, que si ha sido suficiente. Ahí está. Ahí está. Dos buenos champis. Hostia, macho. Sois pesados, ¿eh? Pero pesados, pesados. Venga. Venga. O el trapa. Ahí está. Vale. Vale. Perfecto. Vale. Pues ya tenemos hongos para poder hacer pociones y lo que sea que se haga más. Así que aquí está más o menos perfecto. Vale. Vamos a ponerle algo aquí. Para de... Aunque estaría mejor unas escaleras. Voy a ir a por unas escaleras. Sí. Qué guapos están. Vale. Pues ya sabemos cómo se hace la historia esta. Escaleras. Escaleras. No sé por qué. Me gustan las escaleras, tío. Para rodear eso. Venga, va. Vamos a picar esta mierda. Gracias. Gracias. Vamos allá. Vamos. Vamos, que no hacía falta la tierra esa rara. He estado ahí volviéndome loco para... Ahí está. Ahí está. Hay una cosa que tengo que ver para poder hacer decoraciones y tal. Y es que si... Joder, macho. Aún sigue estando esto altísimo. Es... Si yo, por ejemplo, planto un hongo, un árbol y crece. Si yo luego le quito la parte de abajo y pongo, por ejemplo, piedra y hago una decoración alrededor. Supongo que el árbol permanece, ¿no? Yo creo que sí. Así que se podrán hacer decoraciones con árboles cuando quiera. Tío, macho. Sois muy, muy pesados, ¿eh? Muy, muy pesados. Pesados. Venga, hombre. Gracias. Buah, es que te petas, ¿eh? Con esta peña. Voy a picar un poquito y ahora nos vemos. Bueno, hemos estado ahí picando un poquillo. Y me parece que vamos a... He puesto esto aquí porque... Vamos. En cuanto he visto que estaba eso oscuro arriba he dicho, ahí me salen seguro. Lo he puesto y diré... Que no me fío, vamos. Vamos a pelar esto. Yo me imagino que con el hacha se podrá. Mira, un champiñón. Vale. Pues nada. También tenemos champiñones infinitos. Aunque veo que salen pocos. Me da esa sensación. Ahora veremos. A ver cuántos han salido. No, no. Ahí está guay, está guay. Está guay. A ver. 23. No, está de lujo. Ya va. Vamos a poner... Hostia, me falta un hacha. Me falta... Madre mía. Es que está petado esto en cuanto me descuido. Venga. Ahí está. Ahí está. Y estos también. Uy, uy, uy. Vale. Buah, qué maravilla de trampa. Qué maravilla de trampa. Vamos a ver si podemos esperar otro. Pasa que necesitamos un hacha. Bueno, no es que necesitemos un hacha, supongo. No creo que sea tan fuerte. O sea, quiero decir, no creo que sea muy fuerte este champiñón, ¿no? Ah, mira. Mira tú. Más para cosechar. ¿Este está? Sí. Ahí va. Vamos a pillar esto. Ponemos... Y vale. Ya tenemos un poquito más. Al final acabas teniéndole todo, ¿eh? Qué maravilla. Vamos a hacernos una chica. Una chita, chita... Ahí está. Ahí está. Venga. Voy a pelar este, pongo el cacharro ese y nos vamos un momentico al nether. ¿Y el cerdo ese, tío? ¿Los cerdos estos? Sí, tardo un poco más. Con el hacha va al momento. Maravilla. Vamos. Ahí está. De lujo. Va de auténtico lujo el hacha. Con esto. Vale. Pues... Voy a ser. Sí se pillan, sí se pillan. Pensaba que se pillaba poco, pero sí se pillan. Vale. Voy a dejar todo esto y nos vamos para el nether. Vale. Acabamos de cruzar al nether. Y a ver... No, aquí creo que no había cambiado nada aquí dentro. Esto es la misma trampa. Aunque hay algo. Nah. Tonterías. Pero cuando tengo un mechero. Ni idea. Bueno. Esto ya recordamos que aquí no salía nada. Y es... Coño. Pasa que es un poco coñazo subir y bajar y al fin... Por favor. Vale. Gracias, eh. Y al final he hecho esto. He hecho esto aquí. Algo más... Sí. O sea, aquí no se puede poner ningún... No puede salir ningún bicho. Si veis. No se puede poner antorchas. Nada más que en la pared. Pero en el suelo no. Así que si no hay antorcha en el suelo, bichos no pueden crecer ahí. Crecer, salir o como queráis llamarlo. Cerdos. Y hemos creado esto. Con una iluminación a prueba de que salgan bichos arriba y abajo. Como veis, no puedo plantar ninguna... Eh... Iba a decir ya... Bueno. Hoy iba a decir farola. Normalmente digo vela, pero ya... Ya mira. Hoy es farola. Y al final del todo hemos creado esto. Hemos quitado todo lo que teníamos antes porque era pura basura. O sea, para sacar algo de ahí era completamente imposible. Un coñazo. Así que nos hemos marcado esta plataforma torrada. De rollo infernal. Plataforma infernal, ¿sabes? Me recuerda a algún Dumbo o algo que he jugado a un juego de estos del infierno. Tiene toda la pinta. También hemos chapado esto aquí abajo. A ver, se puede seguir bajando, ¿no? Pero lo hemos puesto ya de tal forma para que los bichos no puedan crecer aquí. De ninguna manera porque son... Aquí abajo, bajar para cazarlos es tontería. Es estar todo el rato así, ya sabe. Y te da una flecha, te da el fuego. Es un asco. Así que eso lo he chapado. Lo tenía ahí porque pensaba que iba a cazar ahí a los bichos, pero no. Eso es un rollazo. Así que lo que vamos a hacer, y se me ha ocurrido, es en alguna zona aquí... Seguramente... Pues aquí en medio, más o menos, creo yo. Vamos a colocar esto. Ahora tenemos aquí una plataforma... Donde pueden spawnear mobs. Y si, vamos, no queremos que spawneen, pues ponemos esto. Y se cierra. Luego habrá que picarlo, claro. Vamos allá. Vamos a probarla, a ver si sale algo. No lo sé si sale. O sea, debería salir. Se supone que es... Aquí puedo... Vamos, si puedes poner una vela es que puede salir un mob. Vamos a ver. Si tarda mucho en salir. Por favor, corre. Ah, no, hacia atrás. No puedo correr. Vamos a ver lo que tarda en salir algo. Si es que sale algo. Mucho está tardando, creo yo. Mucho, mucho está tardando. A lo mejor es la luz. Yo creo que no. Aquí la luz creo que no era importante. ¿Será mi proximidad? Bueno, no tengo ni idea. A lo mejor tenemos que ponerlo en otro sitio, no sé. Voy a... Adiós. No sé si podemos recuperar por lo menos algo. Y lo ponemos un poquito más ahí donde no hay luz. Aquí lo bueno es que es eso, que... Te cumple varias funciones. Sí, conseguimos que haya mobs, ya os lo digo. Si no, ya había esto. Lo vamos a poner aquí. Más o menos diría que está... ¿Está en el centro? No. El centro sería esto, tú. ¿Cómo cuentas? Vale. Vamos a quitar esto. Vale. Más o menos cumpliría varias funciones. La primera... Es que... Puedes moverte con libertad. No estás ahí mareando como el otro, que solo puedes ir ahí... Por un pasillito de mierda. Puedes moverte por libertad. Pueden spawnear no demasiados bichos. Y encima, si algo cae... Se cae aquí. No se va por ahí. Ni se mueve. Es que con lo otro que teníamos... O sea, yo vi que aquí empezaban a salir mobs a punta pala. Y era completamente... O sea, si podías matar a alguno de lejos, ¿no? Pero a ver quién tenía narices, diría ahí a recoger lo que habían soltado. Me extraña que no esté apareciendo ya algún bicho, sinceramente. Me extraña muchísimo. Pero muchísimo. Quizás tenga que pasar un tiempo. Voy a... Voy a dejar esto un poco fuera de cámara. Voy a dar unas vueltas por aquí a ver si algo spawnea. Pero me extraña mucho. Venga, nos vemos. Vale. Ha sido cortar la grabación. Y ha aparecido un cerdo. Pero cerdo no es lo que busco. Así que... Toma. Sí, sí, ven. Que verás. Uy, vaya por Dios. Te has muerto. Lo siento. Esto es lo que voy a tener que investigar. Porque no tengo ni idea de... O sea, me imagino que sea el portal ese de Lende. Pero tampoco lo tengo muy claro. Así que... Hay que investigar. A lo mejor la plataforma habría que hacerla un poco más ancha. ¿Qué tal si lo hacemos de 3 por 3? ¿Cuánto hay aquí? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y desde aquí... 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vale. Vamos a hacerlo así. Me gusta la simetría. No sé si alguno se ha dado cuenta alguna vez. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vale. Es aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vale. Vamos a hacerlo de 3 por 3. A ver si sale algo más. A lo mejor necesitan iluminación. ¿Es posible que haya monstruos en el Nether que necesiten iluminación? Me resultaría extraño, ¿no? Pero es posible. Vamos a ver. Vamos. ¿En serio? ¿Qué tengo? ¿Que tengo que estar pegadito a vosotros? A ver si va a tener que estar eso más pegado al cacharro este. Pues... Casi ni me... No me extrañaría. Claro, ahí no puedo poner nada. Macho. O sea, ha salido un cerdo antes. Ahora tenéis 6 bloques para salir. Haced lo que queráis. Bueno. Voy a cerrar esto un poco y a ver... Voy a ver si investigo qué está pasando. Bueno, ha salido un momento para ver si con mi ausencia pasa algo. No lo sé, ya veremos. Y he venido aquí tanto a ver si los champiñones habían crecido solos. Que no creo que crezcan así tan fácilmente solos. Y me apetece poner a hacer... A ver si recuerdo cómo se hace... Uno de estos. Un ojo de... ¿Un ojo de qué? ¿Ojo de araña fermentado? Si no recuerdo. A ver. A ver. A ver. A ver. Ojo de araña fermentado. ¿Estará en comida? Sí. Mira. Qué casualidad. Vale, vamos a hacer... No sé. Un par. A ver. Vale, gracias. No nos da ninguna receta. Curioso. Qué raro. Vale. Pues... Fantástico, maravilloso. Creo que todavía vamos a hacer una manzana dorada. Para cuando tengamos... El aldeano. El aldeano zombie. El oro donde puñetas está. Aquí. Vale. Creo que hay suficientes. Y manzana. Necesitamos una manzana. Mira. Recetas. ¿Eh? ¿El oro? Nunca había hecho una de oro. Qué raro. Vale. Manzana. Podría coger una, pero a mí es que me gusta cogerlo todo ahí a lo... Jarner. Lingote de oro. Ah, vale. Vale, vale. O sea, que uno de estos enormes te da nueve. Y, claro, eso se fabricará con nueve. Vale. Tenemos una manzana de oro. De lujo. Voy a guardarlo en alquimia. Aquí. Esto, esto, esto. Esto, esto. Y ya está. El oro. Hostia, nos hemos quedado ahí con el oro un poco temblando, ¿eh? A ver. Comida. No, el azúcar también va aquí. Y no sé. Vamos a ir a ver qué tal... Qué tal va aquello. Hostia, árboles tengo que pillar un móvil de madera. Buah, este es un poco petado de peña. Venga, vamos para allá. A ver qué se nos cuenta. Yo, no sé. Pensaba que iban a salir bichos más rápidamente. Pero, por lo que he visto... Le costaba un cojón. Lo he cambiado de sitio, por cierto. Lo he puesto un poco más pegado a la fortaleza esa. Vaya gruñidos que mete aquí la peña. No sé si saldrá. Desde aquí, de momento, no se ve nada. Antes es que la torre esa por dentro estaba petada de bichos. A lo mejor al taparle la he cagado. Vete todo a saber. Hostias. Jodo. Pues no, parece que sí salen. Es más, hay places de esos ahí hasta... Ah, vale. ¿Te he dado? Te he dado, sí, te he dado. Toma. Mira ese. Lol. Vale, vale. De eso no me acordaba. ¿Es todo bien atacarte o...? ¿Cómo va? Bueno, granja tenemos. Lol. Vale, esa es la entera que estoy... Joder. Vale, vale, vale. Ya la estamos cagando. Hostias, chaval. Al final me voy a tener que hacer aquí muros y todo. Ahí va. Me parece a mí que lo he hecho un poco grande. Uff. Me da a mí que lo he hecho un poco grande. Lo he hecho de seis. O sea, de tres por tres. Y me da a mí que lo he hecho algo grande. Vale, algo podemos matar. Otro muerto. No, de ahí no puedo darle. Ahí se... Ahí le he dado. ¿No le he dado? No. Uy, 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 uy. Sí, sí. Levanta. Toma. Para el suelo. Creo que vamos a hacerlo un poco más pequeño, ¿eh? Hostia. Vale, está muerto, está muerto. Vale, vale. Tranquilo. Deja de ya quemarte. Vale, está muerto. Vamos a aprovechar a ver si no nos salta nadie. Y aunque pierda esto, vamos a quitar un poco. Vale, vale. No tiene mucha pinta de que vengan hacia nosotros, ¿no? Estos bichos. Yo me imagino que en estos cuadrados ese no podrá aparecer. Así que a lo mejor hay que volver a dejarlo como estaba. Eh, ¿se acaba de suicidar uno? Sí, creo que se acaba de suicidar uno. Vale, pues ya tenemos una especie de granja de esto. Vamos a esperar a que salte. Y al suelo. Cuño. Vale, vale. Esto no da nada más que... Cuño. ¿Qué ha pasado? Vale. Se les podrá matar con la espada, supongo, ¿no? Pese a que con la vida que tengo no me está... Haciendo mucha gracia. Esos de momento creo que no me han dado absolutamente nada. Si no dan nada no es algo realmente que valga la pena, ¿no? Nos... Si nos atacan, ¿no? ¡Oh! Cojones. Casi la lío. Vale, vale. Sí que dan algo. O sea que a lo mejor eso... Si veo que de aquí no salen más de estos nunca... Lo tenemos que volver a poner al esto que era. Entonces sí que dan, ¿no? Hostia, hostia, hostia. Esto es muy loco, ¿eh? Uy, 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 uy. Vale. Me desconcierta mucho cuando saltan los de detrás. Quieres pegarle al de adelante y me desconcierta un mogollón. Venga, ven. Vale. 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 Y vale. Vale. Ahora estaría bien ver eso. Hay que ir fijándose si esos salen porque... Crema de magma. Vamos a ir afuera. Para ver qué narices... Qué recetas se puede hacer con eso. ¿Para qué sirve? Y... Ah, bueno. Ya que estamos, claro. Se puede ir y así ya... Cuando volvamos se comprueba si salen de esos ahí. A lo mejor habría que dejarlo pasar unos días, ¿no? Así que veo que tardan en salir, ¿eh? Tarda un poquito en salir. No sé si hace falta que nos vayamos. Yo creo que no. Bueno, ahora nos vemos. Vale. Estamos ya afuera. También es verdad que construyo una de estas dentro. No sé para qué narices me salgo, pero bueno. A ver. ¿Qué cosas puede ser que haya por aquí? No, espera. Vamos a poner esto. Estará todo. Bloque de magma. ¿Y para qué sirve esto? Se podrá luego convertir en lava porque me vendría muy bien tener lava. ¿Matará esto? ¿Quemará? Me imagino que sí. Bloque. Bloque de verrugas. Joder, qué mal suena eso, macho. Observador. Sí, la verdad es que tiene cada observador. Vagoneta. A ver, ¿qué más cosas hay por aquí? Bloque de oro, claro. Granito. Granito. ¿Lol? ¿Diorita? Buah, que hay cosas que no había visto jamás. Esto una vez intenté hacer una plataforma muy loca con cuadros de estos. Y era cuando esto valía todo. Ahora solo valen cuatro, pero antes creo que valía todo. La brújula no creo que me sirva aquí de nada. Esto es lo que no tengo muy claro cómo hacerlo, la obsidiana. A ver, sé que es con agua y fuego, pero nunca sabía hacerlo muy bien y me da mucho miedo perder el... La lava. Y esto, la caña con zanahoria, nunca he tenido muy claro para qué narices sirve. ¿Diorita? Amigo. ¿Y para qué puñedas es el granito? Es más fuerte que... Que la piedra o algo. Vamos a... Probar. Vamos a hacer dos de diorita, aunque gaste algo de cuarzo. Y ahora... Necesito más cuarzo. No, hay más cosas. Hostia, no hay mucho cuarzo, ¿eh? Pero bueno, eso luego pegando ahí caña se soluciona. Diorita pulida. Hostia, qué guapo, tú. Estaría guapo tenerlo. Un bloque de cuarzo, claro, como no. Aquí de todo se pueden hacer bloques. ¿Es esto lo que iba a hacer? Sí. Vamos a ver... Porque yo de esto no tengo mucha idea. Nuevas recetas. Joder, pues no veo así que hay cosas. Granito pulido. Guau, qué guapo. ¿Será aún más duro o algo? A ver... Vamos a ver. Pues no, básicamente no sabría decir yo cuál duro más y cuál menos. Vaya tela. Dará más recetas si hago el granito pulido y la diorita pulida. El bloque de magma. Esto me llama mucho la atención. Crema de magma. Crema de magma. Joder, qué mal suena. A ver qué más hay por aquí. Ladríos de piedra sincerado. Esto a lo mejor debería hacer alguno para ponerlo en el castillete. El dispensador resultador y el observador ese nunca he tenido pero nada claro de cómo... De pa' qué sirve. Andesita. ¿Para qué narices todo esto, tú? Vaya tela. Andesita. Andesita pulida. Son simplemente nuevos. Voy a tener que investigarlo. Voy a tener que investigarlo porque me estoy quedando muy loco. Contra las tonterías que hay aquí nuevas. El polvo de Blaze. El polvo de Blaze. Vamos a hacer polvo de Blaze a ver. ¡Eh! Recetas nuevas. Ah, mira. Bola de slime. ¡Hostia! ¿Cómo se... ¿De dónde salen los slime? Bueno, no tengo ni idea. Polvo de Blaze y Blaze hace una de estas que ya me dan los otros. O sea que realmente los slime no son necesarios, por lo menos para tener la crema de magma. Crema de magma. Luego, el ojo de Ender. Carga ígnea. Esto ves, hasta este nivel yo nunca he llegado en Minecraft. Yo me dedicaba a minar y a hacer construcciones chorras. Esto no tengo ni la más remota idea de lo que es. Esto juraría que es para encontrar una fortaleza, no sé qué rollo. Pero esto no sé lo que es. ¿Algo nuevo aquí? Sí, ¿sabes? Como para hacer flechaje, como si no tuviera... Pues curiosamente, no he hecho nunca un cuenco, ¿sabes? Vamos a hacer un cuenco. Y a ver. Uno no, da cuatro. La hostia, da más cosas, tú. A ver qué ha dado. Mira, mira, mira. Estofado de champiñones. Técate las narices. La comida en este juego es un poquito... ...paya, ¿sabes? No es algo muy... ...muy interesante. O sea, sí, comes, pero casi siempre tienes comida. Es que no tiene mucho sentido. No sé. Lo veo un poco raro. Ah, mira, esto es para ponerlo aquí, el polvo de Blaze. Se llena esto. Aquí se pondrán las cacharras estas. Hostia, se oyen mucho ahí fuera, ¿eh, tú? ¿Qué pasa? Ah, pues no. Pensaba que había ya... Que a veces se salen. A veces se salen. Ah, mira, es una bruja de esas. Ah, me han venenado. Qué cabrón. O sea, me envenenas y te estás curando. O sea, es como mete eso, ¿eh? Supongo que tiene que haber una especie de antídoto o algo. Voy a guardar todo esto. Voy a intentar... Ah, mira, ya está. Voy a guardar todo esto y vamos a ir otra vez al Nether. Para ver cómo está aquello. Y ahora nos vemos. He venido aquí y va para allá, pero es que acabo de escuchar una cosa muy, muy curiosa. A ver. ¿Desde dónde puedo abrir? ¿Qué se puede poner de esto, no? Y pueden salir. Pues mejor que no. Es que estoy oyendo a un pollo, tú. ¿Estoy oyendo a un pollo? Míralo, tú. Un pollo. Oye, el pollo este podrá guiarme hasta... O sea, ¿podré llevármelo hasta allí? ¿Qué le gustaba el...? ¿Qué haces esto aquí tú? El infierno, colega. A ver, voy a ver si puedo salir de aquí. Traerme algo y a ver si lo puedo llevármelo. A ver, vosotros os quedáis aquí y ahora vengo. Vale, ya estamos aquí. Vamos a ver si podemos hacer algo. Ponemos esto que no se muevan. Vamos a ver si sigue estando. Que esa es otra. Sí, sí, sí. Sí. Ya, ya lo sé. Ya lo sé. Estáis aburridos aquí. El pollo. ¡El pollo, el pollo, el pollo! Le gusta, le gusta esto. Ven, ven. La cuestión es traspasar el portal. Si no traspasas el portal, le hago un recinto ahí. Le hago un recinto ahí y esperamos a que salga otro pollo. Y a ver si podemos sacar de él huevesicos. Venga, ¿dónde vienes o qué? Venga, ven. Ven. Tengo bonitas semillas para ti. Vas a acabar en la cazuela. Que va, que va. Es broma, es broma. No pasa nada. Vamos. Venga, pollastre. Vamos. ¿Me sigues? Sí. Muy bien, señor pollo. Vamos a ver si podemos sacarte del portal. Que me extrañaría, pero bueno. Ven, ¿vienes? ¿Vienes o qué? ¿Hola? ¿Qué pasa? ¿No te muera? Mira, yo te quiero. Ven. Ven, ahí está. Solo he necesitado un poco más de amor. Vamos a ver. ¿Vienes? ¿Vienes o qué? Ven. ¿Qué pasa? Ya no... Ya no te intereso, ¿eh? Te he dado lo que querías. Ah, sí, sí, sí. Ya viene, ya viene. Ya viene. ¿Qué cojones ha pasado? Se ha transportado, se ha transportado, vale. Se ha transportado. Creo que se ha transportado. Vamos a ver dónde sale. Venga, pollo. Ven aquí. Ven aquí. Ven, ven. Ven. Sé que te gustan las semillicas. Ven. Ven. Que nos vamos a descojonar tú y yo. Sí, señor. Ya tenemos pollo. Necesitamos otro, supongo. Digo yo. Mira, le he dado otra vez, corazoncitos. Ven. Ven, pollo, ven. Ven, mira toda la gente que tengo aquí para presentarte. Ahí está. Eres un pollo bueno. ¿Te vas a escapar? Seguro. ¿Estos bichos vuelan o cómo... ¿Cómo le quiero yo a este bicho algo para que no se escape? ¿Cómo? No, no empieces a abrir puertas. Ah, ¿cómo? Le quiero yo algo para que no se escape a este bicho. ¿Algo más alto? Yo qué sé. Es que me da miedo salirme. Me da miedo salirme que el pollo se largue. Podría hacer alguna especie de estructura donde esté el pollo metido. A ver qué hay aquí. A ver. Estos son vallas de madera. Y... No, está... Está fuera. Esto también me lo voy a llevar. Vamos a ver, señor pollo. No se va a ir usted de ahí, ¿verdad? Digo yo. A ver. Señor pollo. Señor pollo. Vamos a ver si esto sirve de alguna manera. No, la galleta no. Ah, mira. Uh, qué loco esto, ¿no? Mira, esto no lo había pensado yo. Eh, no. Así no. Cuño, lo que tarda esto, tú. Vale. Pues más o menos creo que sé lo que voy a hacer. Vamos a crear una supergranja para pollos. Así de guapa. No, arriba no se puede poner más. A ver. No. Bueno, da igual. En serio, tío. Me están vacilando. Ahora. Vale. Me están vacilando. Sí que me están vacilando. Tenemos pollo. Ojo, ojo, ojo. Sí, pero así no puedo salir yo, tú. Tenemos pollo. Eh, no. No. Ya te digo yo que no. A ver. Vamos a ver si podemos hacer aunque sea un mínimo. De lo que sea. A ver. Hostia, tío. Esto me está vacilando de una manera gloriosa. A ver. Si yo hago así y ahora hago así. ¿Cómo te quedas? Se queda un poco raro esto, ¿no? Se queda un poco raro. ¿Sabes qué? De momento lo que vamos a hacer es meter el pollo aquí y lo haremos ya otro día porque no lo veas. A ver, pollo psicópata, ven aquí. ¿Dónde estás? ¿Ves? Ya viene. Es el pollo psicópata. Ven aquí. Aquí dentro. Te quiero ver. Ven. Más adentro. Ahí está. Quédate ahí. ¿Vas a salirte? ¿No? Pues tenemos pollo. Bueno, artistas. Vamos a dejar el video por aquí. Espero que os haya gustado. Y ya sabéis. Jugad un poquito cada día. Y hasta la próxima. Ale. Sí, señor pollo. Sí. Sí.